¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansa si te aleja? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios Desesperada prescindiendo tu perdida, me imagino que te has ido para ver en la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperada prescindiendo tu perdida, me imagino que te has ido para ver en la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos 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 Un cataclismo para los dos